Actualizado a 22 de marzo de 2018 una i30 es una de las modelos más importantes del mundo, y uno de los rostros más populares en Portugal, y ahora se ha convertido en la musa de la selección luso de cara al mundial de Rusia. Sara Sampallo ha colgado una foto en su cuenta de Instagram una foto con la camiseta que la selección llevará este verano en tierras rusas y el mensaje Portugal. Conquista un sueño. La top model lusa que tuvo salir en septiembre a desmentir los rumores que la relacionaban sentimentalmente con Neymar tras la publicación de unos vídeos en los que se les veía mostrando mucha complicidad. Es una seguidora habitual de su selección, como demostró tras la victoria de Portugal en la pasada Eurocopa de Francia. Esta no es la primera vez que viste la camiseta portuguesa, aunque en la anterior ocasión, en la previa de la final de la Eurocopa, fue en forma de caricatura. Tema relacionado a...